¿Por qué Costa Rica es el país correcto para este evento? Porque es bien conocido como un país en el cual la temática ambiental es muy presente en la atención pública y porque es un país maravilloso en el cual la naturaleza es bien respetada pero por nosotros es muy importante que haya una universidad católica que es muy atenta a esta temática y que desea verdaderamente dar una contribución por la búsqueda y por la colaboración con otras universidades en esta dirección y por nosotros es muy bueno poder ayudar en esta dirección y ayudar a convocar expertos internacionales representantes de la iglesia, representantes de otras universidades por responder con un empeño global a las preguntas que el Papa Francisco ha hecho con su encíclica y que es en gran continuidad con el Magisterio del Papa Bendito XVI que ya ha contribuido con muchas intervenciones en esta dirección de la responsabilidad ambiental. Naturalmente el simposio desea dar una contribución al sentido de responsabilidad de todos pero está algo original en este simposio es el esfuerzo de construir un índice una manera de mensura, de medición de los problemas ambientales. Esta es una base científica por la colaboración entre diferentes universidades. Este puede ser una contribución concreta y específica de este simposio. ¿Cómo llevar este mensaje a un mundo cada vez más secularizado? La temática ambiental es ideal por un diálogo entre los creyentes, la iglesia y el mundo secular porque todas las personas que tienen un mínimo de inteligencia entienden que somos en una situación grave de problemática ambiental y que tenemos que dialogar y que construir juntos un empeño en esta dirección. Simplemente personas que son totalmente tontas e irresponsables no entienden esto. Es el campo más ideal por una colaboración y un diálogo activo y responsable entre los creyentes y los no creyentes, entre la iglesia y el mundo secular. La última. ¿Qué posibilidad habría de que este simposio sea la antesala a la esperada visita del Papa en Francisco, en Costa Rica? No tengo nada que decir en esta dirección. Tienes que preguntar al Papa cuando viene y se puede venir, pero no depende de mí. Esta iniciativa es muy importante, es interesante, es una respuesta a sus deseos, pero no tiene una directa vinculación con un programa de viaje. Gracias por ver el video.